Mi nombre es Mariana Yacassio, soy actriz, cantante y bailarina. Me gusta leer, me gusta tocar el piano, me gusta poner música y bailar, navegar por la web, leer sobre cosas que no conozco, temas, revistas de afuera, de acá, ver moda, meditar, escribir, pintar mandalas. Me gustaría hacer servicio, mucho. Salir a ayudar a quienes lo necesitan de la forma más productiva posible. Salir a ayudar a quienes lo necesitan de la forma más productiva posible. El amor y el dolor también, ahora soy yo la que va a desampiar. ¿Dónde están los hombres? De verdad que están. Hacer despertar de primavera fue maravilloso por lo que es la obra, por lo que cuenta la obra. Esta cosa de la no información y de reprimirse y de vivir un erotismo infantil, finalmente conducen a un final desagradable, infeliz, a la muerte, si querés, a la aniquilación o al replanteo profundo de cosas. Por lo cual el material era interesantísimo para contar. Y mi personaje en particular representaba lo contrario a lo que enfatizaban todos los personajes, justamente un erotismo libre, una vida libre, una vida nutrida, de mucha experiencia, de salir a la calle, al exterior mucho antes, lo no académico, lo artístico, lo bohemio. Y trabajar con Cris fue súper sereno, una mujer que siempre nos apoyó muchísimo, nos fomentó muchísimo el trabajo, venía, era muy sobria, hablaba lo justo y necesario y nos mostraba su entusiasmo con la obra todo el tiempo. Entonces daba ganas de estar ahí. Perdón por ser tan puta es mi nueva obra, es un uni personal, lo voy a estrenar el 18 de julio en el Teatro del Cubo, en Pasaje Celaya, los lunes a las 21 horas. Y bueno, estoy yo con cuatro bailarines fantásticos, dos de ellos están en Fortuna. Mi director es Alejandro Ibarra, mi compositor es Gerardo Berdelín, que es un privilegio, así también la dramaturgia que está a cargo de Gonzalo de María. Él fue quien dio forma al guión, digamos, en base a las ideas que tuvimos Alejandro y yo, que somos íntimos amigos desde muchos años, nos conocemos muchísimo y bueno, tuvimos como una especie de desorden creativo donde presentamos lineamientos de ciertas ideas de lo que queríamos contar y Gonzalo junto con Alejandro las fueron ordenando hasta que quedó un guión con música y demás. ¿Cómo me definiría como un ser humano con ganas de expresar con inquietudes artísticas y con ganas de construir todo el tiempo? ¡Gracias!